Aquí estamos con problemas de conexión, por aquí está entrando alguien más pero parece que no podemos entrar así que bueno yo no he escrito nada porque quería oír, escuchar y hablar de cosas de Karin y me gustaría en la presentación que iba a hacer online empezar con este vídeo que Karin realizó para mi exposición de L'Ánimo Déjar y mostrar un poco esta propuesta y escucharla a ella. Empezamos. Estar físicamente en un lugar y mentalmente en otro es algo muy habitual en nuestra ajetreada vida cotidiana. Hoy vivimos realidades simultáneas y no solo secuenciales. Esto no tiene que ver con que el pasado se vuelva presente o el futuro se aproxime al aquí y ahora. La clave es la simultaneidad. Vamos a dejarlo aquí, me parece muy interesante haber empezado justo con este vídeo en el que habla de la simultaneidad y habla un poco de lo que está sucediendo hoy y bueno también quería volver a escuchar su voz que creo que es algo que a todos nos interesa muchísimo. Otra de lo que quería hablar es una anécdota, he utilizado esta imagen que es una imagen en la que Karin vivía entonces en Arroyo Molino y me llama desesperada que ha vaciado todo el ordenador pero que no tiene forma de que siga funcionando, que tiene que tener algún virus porque no consigue ver nada y bueno le empiezo a explicar, se ha vaciado y dice sí, sí, he tirado de todo, yo creo que he tirado casi de más. Me sigue diciendo que tengo el disco duro lleno y cuando llegué a Arroyo Molinos me encontré que no había vaciado la papelera, o sea que la metáfora de lo real había llegado a un punto que era tirar las cosas pero le faltaba el concepto de basurero, de sacarlo fuera y con esa idea he querido hacerle una serie de preguntas que para no tardar tiempo he hecho varias preguntas para hacerle a una inteligencia artificial y a ver si nos funciona mejor todo esto que esta conexión online y bueno pues a ver que esto está hoy un poco así como lentito debe ser que las redes hoy no quieren funcionar para nada y voy a hacerle estas preguntas, he hecho una serie de preguntas al proyecto bueno retomamos este corte que nos han dado voy a copiar esta frase que es un poco lo que le pasó a Karin que ocurre si elimino el archivo de mi ordenador pero no vacío la papelera y el sistema de inteligencia artificial me dice lo que todos sabemos que no se borra inmediatamente, permanece en tu disco duro pero bueno era el año finales de los 90, sería el 97, 98 como mucho y todavía no teníamos esta herramienta de inteligencia artificial para preguntarle así que he querido ver como de inteligente es esta memoria para irnos contestando que hicimos durante todos esos años 97, 98, 99, 2000 cuando nace el Media Lab y bueno le voy preguntando le digo que ya no me genere más como se va a hacer una papelera y bueno cuando le pregunto esto me dice lo siento no tengo información sobre la fundación Manquete digo bueno a lo mejor es muy general la fundación Manquete aunque está con su BOE y todo vamos a preguntarle por esos proyectos que hicimos con colaboraciones como Braganza Miranda Osamina Ir, Rupert Sendrey vamos a preguntarle qué pasa con esos proyectos como Yunga Gha la piel del otro qué ocurre y me sigue diciendo lo siento no tengo información específica sobre estos proyectos bueno no sé son proyectos que están en marcha incluso bueno este que fue presentado en Móstoles en la fundación Juan Carlos y sigue sintiéndolo la verdad que cuando hice esta consulta me sentí que por primera vez le encontré algo de sentido perdón bueno si entran en mi web tienen fundación Banquete y aquí está la recopilación de esos proyectos que sí existieron con nombre y apellidos que estuvimos trabajando durante muchos años que todo ello dio al final vida a este Media Lab Madrid cuando nacen con De Duque y bueno esto es un poco lo que quería hablar hasta qué punto qué hablamos, qué es real qué es ficción, qué es simultáneo lo hemos visto en las conexiones y bueno me quería dar las gracias a tanto Raquel, a Luis y a todos los que han permitido esto porque al final es casi generar un atlas a los Abibarburg con todos nosotros aquí presentes y hacerle un homenaje a algo que prácticamente había desaparecido que prácticamente estamos siendo borrados estamos siendo borrados y por muy inteligente y artificial que sea es difícil de encontrarnos así que agradecidos a este atlas que habéis montado esta cartografía fantástica de homenaje a Karin y solo para terminar pues quería darles las gracias tal y como en el propio vídeo pues así se despide bueno gracias por esta sonrisa y gracias a todos por estar ahí un saludo la próxima nos vemos presencial chao gracias a todos gracias a todos